Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Contame un poco cómo viste la pelea. Bueno, la pelea fue... vino un rival duro, tuvimos un rival que realmente fue un tipo que vino a poner una mano, fueron seis rounds entretenidos, creo que Pablo la empezó a definir en el cuarto, y realmente hizo mucho caso, eso estuvo muy bueno, realmente era un tipo peligroso, porque según Pablo metía muy fuerte las manos, así que bueno, creo que dimos un paso muy grande, esto nos abre la puerta para estar cerca del títrico del mundo, más allá de eso nos escalona bien internacionalmente, así que creo que hoy dimos un paso acrigantado, la verdad que fue una cosa muy fuerte, la verdad que estuvo muy bueno. Dejame agradecer a toda la gente del sector, al camionero, mandarle un abrazo muy grande a Pablo, que siempre nos apoyó, a Hugo, a mi amigo Carrizo, que el otro día me olvidé, estábamos ahí en el medio del revoleo, que la verdad que la semana pasada nos hizo un apoyo terrible, hoy necesitábamos apoyo y realmente estuvieron todos ahí. Un abrazo muy grande para todos, bueno, dedicarle este triunfo, no solo a Pablo, a Hugo, a Carrizo y a toda la gente del sindicato, sino a todo el gremio camionero. Bueno, Pablo Farías, después de un gran triunfo, descomentanos cómo estás, a ver cómo tomás esta victoria. Bueno, la tomo con mucho trabajo, me costó ganar, bueno, tratar de seguir metiendo el ritmo para poder llegar a lo que queremos llegar, que es tener una chance mundialista. Y bueno, por ahora esperamos que se lo dé una chance por el tiro argentino y sudamericano, que es lo que ahora sigue por delante. Se te vio trabajar muy bien con la cintura, se te vio trabajar muy bien las manos, estuviste con un trabajo de estilismo muy bueno, la verdad que hoy trabajaste muy bien. ¿Qué tenés que decir sobre el trabajo tuyo arriba del ring? No, muy contento de agradecerle a Marcelo Domínguez, a Lucas, mi entrenador, a Carlos Mazzone, que hace la preparación física, a Gavino Bay, que se acercó hasta acá, a toda la gente de Atlanta, que siempre lo brinda un buen apoyo, porque entrenamos ahí, los pibes de la hinchada, todo con una buena fuerza para todos los chicos, a los chicos, a los pitos, a Mariano Estrún, a toda la gente que lo ayuda a hacer guanteo, un saludo grande para ellos. Y bueno, demostrarle que tenemos ganas de seguir adelante y bueno, esperar que nos salga algo más importante. ¿Qué pasos son a seguir ahora? Porque el Chiro Acosta estuvo hablando de vos. ¿Vos tenés ganas de pelear con Acosta? Sí, obvio, yo le quiero ser campeón argentino y sudamericano, y quiero tener el OMB latino y el OMB del Consejo Mundial, y bueno, esperar que se me dé la chance, que esta vez no diga que no, y lo subamos al ring y demostremos lo que sabemos, que es el boxeario, y bueno, esperemos que gane el mejor, que seguramente voy a ser yo. Bueno, un buen triunfo, Pablo, te felicitamos. Realmente hoy dejaste muy bien parado el sector camionero, así que bueno, lo mejor para vos, Pablo. Bueno, muchas gracias. Déjame mandar un saludo a Carlos Pese, a Gonzalo Pese, que fueron los creadores de mí que me trajeron acá para que Pablo y Hugo Moyano me den este apoyo que me están dando incondicionalmente. También le dedico el triunfo a Pablo y a Hugo Moyano, que siempre confían en mí y que sigan confiando que van a tener bolsador por el resto. Gracias. Gracias.